Tres páginas para crear imágenes con la inteligencia artificial. Hola, te saludo Juan Lima y en esta ocasión te voy a estar mostrando el paso a paso cómo tú puedes descargar imágenes totalmente gratis con estas tres plataformas y a través de la inteligencia artificial. Me vas a decir, Juan, ¿por qué me estás dando ese tipo de contenido? Si tú antes hablabas de ventas de negocios, por supuesto está relacionado esto, el contenido que creamos día a día tiene que ver con la cantidad y la calidad de las imágenes que nosotros creamos. Por eso es que te estoy dando esta información para que tú tengas una gran diversidad de información y de imágenes, más que todo para que tú puedas utilizarlas en tu negocio. Antes de arrancar, como todos los días, darte las recomendaciones. La primera es que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas ahora mismo. También si estás viendo este video en mis otras redes sociales, sígueme porque todos los días subo contenido para ti, para tu negocio. También recomendarte o la siguiente recomendación es que todos los días nos unimos contigo a través o con nuestra membresía privada donde te llevamos de la mano con herramientas y estrategias de marketing digital para que tú vendas más en tu negocio. Como puedes acceder a este material, a esta membresía, en la descripción de este video tienes el link para unirte a nuestra membresía. Ahora sí, como te dije, es el tema de ahora. Te voy a mostrar las tres páginas para que tú te puedas descargar imágenes totalmente gratis. Los links para unirte, para poder descargar estas imágenes y hacer los pasos están en la descripción de este video. Yo tengo por aquí ya algunos prompts que son justamente los textos que le vamos a decir a las plataformas que nos creen las imágenes. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a copiar que esta página también está en la descripción de este video. El link y lo único que vas a hacer es venirte acá a este buscador y aquí ponerle lo que tú desees buscar. En mi caso, yo le he puesto, de hecho he traducido, aquí tengo el traductor. Le he puesto sonriendo, es mi link y he copiado y he pegado en esta página. He encontrado estas dos chicas y esto te voy a estar mostrando cómo tú puedes copiar y pegar para descargar de las tres plataformas que las tengo ya aquí abiertas y puedas utilizar este contenido. Entonces, te estoy dando todos los pasos para que tú puedas hacerlo y no tengas ningún inconveniente. Ahora sí, vamos con la primera que es Stay Stable Diffusion. Esta plataforma está totalmente en inglés, aunque la verdad la tercera, la última, bueno, la tercera es la que más me gusta. Ya te voy a decir cuál es y esta como que tiene sus pequeños, 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 pequeños errores. Pero sin embargo, es una muy buena alternativa que nos puede ayudar. Vamos a empezar primero con esta primera imagen. Vamos a darle aquí en copiar prompts, aceptar. Nos regresamos a nuestra página y nos vamos, como viste, hasta abajo para poder nosotros generar esos prompts. Aquí donde dice ingresar su prompts. Vamos a darle control B, pegar, enter y en este momento se va a, dice que está generándose las imágenes. Mientras tanto, nos vamos a lexica.arc. Recomendarte, perdón, comentarte que esta plataforma de staydiffusionweb.com no necesitas loggearte, directamente creas las imágenes como viste y lo que te enseñé ahorita. En lexica.ar ahí sí tienes que registrarte. Una vez que estás acá, le vas a dar en generar. Nuevamente vas a asomarte a este cuadro y le vas a dar pegar y enter para que nuestra inteligencia artificial empiece a trabajar. Vamos a regresarnos. Por aquí está demorando. Mira, aquí está. Mira, a esta te decía hay unos pequeños errores, pero tú puedes decir que te genere otra vez. Y te va a volver a generar y de esa manera vas a tener mejores resultados. Aquí, mira, ya se han generado. Están espectaculares estas chicas. Me gusta muchísimo esta plataforma. Vámonos acá a la tercera que es mi favorita. Vamos a pegar y le vamos a dar enter. En este momento están generándose las imágenes. Dice que hay un pequeño error. Nuevamente vamos a darle enter. Y ahí no tenemos un error. Dice vamos a darle un actualizar. No sé por qué me sale error. No debería. Vamos a checar el internet. Sí, está bien. Vamos a darle otra vez aquí pegar. Enter. No sé por qué no está funcionando. Bueno, vámonos con las otras. En todo caso, vamos a intentarlo en unos segundos. Pero ya te dije que esta está funcionando muy bien. Van a salir errores como puedes apreciar aquí. Vamos a darle nuevamente en general. Y vamos a darnos cuenta que van a ver algunas imágenes que sí se elaboran bien. Si las realiza bien. Pero al momento esta es la que más mejor está funcionando. Aunque la de acá a mí no me ha dado ningún inconveniente. Ahorita en vivo y en directo me está dando inconvenientes. En todo caso, pues así. Así son las cosas de la vida. Nada es perfecto. Nada es exacto. Ahí está. Mira. Seguramente hay un error con la plataforma. Dice que hay. Vamos a darle. Vamos a. Ahí a lo mejor vamos a otra vez a intentar. Dice que falla al generar las imágenes. Bueno, vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ver. Mira, aquí ya salió. Esta está un poco mejor. Esta también está un poco antes que el dedo está medio feo. Vamos a hacer el último intento para ver si efectivamente. Nos mejora la calidad de las imágenes. Como te digo, esta es una opción. Recuerda que es totalmente gratis. Y pues hay algunas plataformas que ya están siendo de pago. Y estas yo creo en algunos meses esperemos que no las pongan de pago. Porque ahí nos dificulta y tenemos que pagar una membresía. Y a veces pues el dinero no es que muchas de las veces tengamos. Entonces, pero si toca pagar, pues toca pagar alguna herramienta. Por ejemplo, la plataforma de Meek Journey ya es de pago. Antes era gratis. Mira, esta está bastante bien. Yo la utilizaría a esta. Vámonos con la siguiente chica. La siguiente sonrisa. Ah, y otra cosa. ¿Por qué estoy buscando lo que no te había dicho? ¿Por qué estoy buscando chicas sonrientes? ¿Sabes por qué? Porque una chica sonriente, una imagen de una chica sonriente siempre va a ser muy, muy, muy atractiva. Va a llamar la atención. Y en el tema de marketing o publicidad funciona muy, muy, muy bien. Por eso es que estoy dándote estos ejemplos. Tú puedes buscar de salud, de odontología, de mecánica. De la nicho que tú te estés dedicando. Entonces vamos a copiar aquí el prompt. Vamos a darle aquí aceptar. Seguidamente nos vamos a regresar aquí. Vamos a darle actualizar. Pero mientras tanto nos venimos acá. Y vamos a darle control A, suprimir. Vamos a darle control V. Y vamos a esperar que trabaje la inteligencia artificial. ¡Ay! Se me borró este difusión. Vamos a... Ahí está. Vamos a regresarla para acá. Porque la cerré sin querer. Mira que esta plataforma es bastante rápida. Y ya nos generó las cuatro imágenes. Me parece espectacular. ¿Cómo les puedes descargar? Aquí mismo sale la flechita. Eso yo creo que está por demás. Decírtelo. Por aquí tenemos. Vámonos a bajar. Haga hasta acá. Hasta la parte inferior. Hasta abajo. Para darle Enter y que nos cree las imágenes. Vamos a probar aquí en CatBear. Que es una de las plataformas que más me han funcionado. No sé ahora por qué me sale error. Vamos a ver si cambiamos de prompt. Vamos a ponerle Chica. Son... Son... Solo sonríen... Sonriente, pongámosle. A ver. También nos está saliendo error. Bueno, debería haber algún inconveniente con la plataforma. Justamente en este momento que estoy grabando. Hay ese inconveniente. Definitivamente a mí. Primera vez que me salen estos errores. Pero esta plataforma, como te digo, para mí, más bien es una de mis favoritas. Pero, lamentablemente, ahorita me ha quedado, me ha quedado muy mal. Como te decía, aquí están las chicas muy, muy guapas. Muy hermosas para utilizarlas en cualquier publicidad. Vamos a ver acá. Esta también está bastante bien. También podría ser esta. Está bastante bien. Sí. Vamos a darle a Generar nuevamente para ver. Todo va a depender del From. Por eso estamos utilizando estos From. Recuerda que aquí también debes de crearte una cuenta. Si es que no tienes una cuenta, que es muy fácil realmente. Y una vez que estás acá, pues ya buscas la temática que tú quieras. Luego, una vez que has abierto ya esa imagen que te ha gustado. Vienes aquí en Copiar. Y ya puedes darle acá en Pegar. Sí. Para poder realizar tu From. Vamos a darle por... Esta también está bastante bien. Vamos a darle una vez más. Como te digo, son plataformas gratuitas que cada día están mejorando. Están haciendo ajustes. Así es que, si es que te sale algún error, como me ha pasado ahora. Si te sale algunos errores también, como me ha pasado. Esta también está, mira, muy bonita. Y la de aquí. Estas dos de aquí están muy bien. Aunque esta tiene como marca de agua. No te recomendaría. Estas tienen errores. Pero esta está muy bien. Como quien dice, de las cuatro imágenes, la roja o la trabaja muy bien. Y el resto como que no están perfectas. Como te digo, están trabajando. Están haciendo ajustes. Están mejorando cada día. Actualizando estas plataformas. Entonces, esperemos que cuando tú veas, después de unos meses, estas plataformas estén funcionando muy, muy, muy bien. Ahora me ha ido muy bien con esta plataforma, como puedes apreciar. Por aquí tengo algunas otras imágenes que yo había hecho la prueba hace días. Aquí hice para un crucero. Por aquí hice, mira, este como un monarca o algo así. Entonces, es un auto, por ejemplo, muy, 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 muy buenas imágenes acá. Pero como te digo, vamos a darle otra vez aquí la última opción, la última chance, la última oportunidad que le vamos a dar a esta herramienta. Y si no funciona, es porque hay algún error y ya lo andré a arreglar. Entonces, ahí está. Mira, ya se están creando las imágenes. Perfecto. Si viste, esperamos unos minutitos y ya nos está funcionando la herramienta. Qué bueno, qué bueno. Como te digo, esta plataforma tampoco no necesitas registrarte. Lo único que tienes que darle catvir.ai y ya estás acá. Estas son espectaculares. Son más realistas. Si puedes darte cuenta con lexica.ar, son más realistas. Estas vamos a subir hasta arriba para que te des cuenta que son un poquito irrealistas. Estas, aunque tampoco están tan mal, como te digo, están muy bonitas. Pero acá son un poco más realistas. Se las ve que son retoqueadas con inteligencia artificial. Sin embargo, están muy, muy, muy bonitas. Yo le podría aquí decirle que otra vez me empiece a crear y para ver nuevas opciones para que te des cuenta que cambia la manera. Aunque mira, aquí igual siguen teniendo errores. Parece que más bien es un perrito esta. Pero eso son cosas, como te digo, de la inteligencia artificial. Sin embargo, mira, todas estas están espectaculares. Todas estas están muy, muy, muy bien. Lo mejor de todo, que son gratis. Estas las puedes descargar aquí en la flechita, como puedes apreciar. Aquí ya te enseñé. También tiene una flechita. Y en Stay Diffusion, aquí lo único que tienes que hacer es darle clic derecho. Guardar imagen como. Y ya guardarías tu imagen. Entonces, espero haberte aportado el suficiente valor. Espero haberte ayudado con esta información. No sin antes también pedirte un minutito más para presentarte mi plataforma digital, mi membresía privada, donde todos los días nos unimos con el único propósito de llevarte de la mano con herramientas y estrategias de marketing digital para que tú vendas más en tu negocio. Lo hacemos con herramientas, como te digo, de marketing digital. A su vez, tienes una gran cantidad de capacitaciones para que tú las apliques en tu negocio y vendas más, por supuesto, que esa es nuestra finalidad o nuestro objetivo. También decirte que tenemos el apalancamiento para crecer con YouTube, que consiste en que todos los días nos unimos para llevarte de la mano, para que tú sumes suscriptores, crezcas y tengas más suscriptores. Porque cuando tú tengas 10 mil, 50 mil, bueno, cuando tengas 50 mil, 500 mil, un millón de suscriptores, mientras más tengas, más oportunidad de llegar a más gente. Vas a poder, cuando tengas, imagínate, cuando tengas 500 mil o un millón de suscriptores, vas a llegar a millones de personas y por consiguiente tu negocio se convertirá. Se transformará en un negocio millonario porque vas a llegar a miles y millones de personas. ¿Cuánto vale esta membresía privada? ¿Cuánto vale este material? No pagarás los 47 dólares, menos los más de 1,500 dólares. Solamente pagarás 27 dólares mensuales. Así es que toma acción. Recuerda, las personas de éxito son las... Y las personas, más que todo, que han conseguido grandes cosas son las personas que toman acción masiva, imperfecta e imparable. Así es que no te quedes afuera. No sé hasta cuánto tiempo lo mantendré a esta promoción, a esta oferta. Dale click en la descripción de este video. Tienes el enlace. Y te veo al otro lado de la membresía en la... En el área de miembros. Llegamos a la parte final. La parte... Una de las partes que más me gustan, que es... Que me permite a mí conectar contigo. Que me permite saber de ti. Que me permite conocerte. Que me permite conocer tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas. Así es que ándamelas dejando aquí abajito en la cajita de comentarios. Déjame saber tus inquietudes, tus dudas, para yo responderte posteriormente. Antes de despedirme, decirte que si todavía no te has unido a mi comunidad, si no te has suscrito todavía aún a mi canal de YouTube, lo hagas ahora mismo. También únete a mis diferentes redes sociales porque todos los días subo contenido para ti, para tu negocio. Son más de 3.000 videos que están disponibles para ti, para que los estudios los apliques en tu negocio. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Agradecerte. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.